Con respecto a lo otro, creo que, como lo dije antes en la última conferencia de prensa previo a viajar acá a Estados Unidos, post-Toluca, al final esta es una competencia que nosotros la tomamos con total seriedad y no por eso no significa que no pueda haber algunos cambios porque creo que todos nuestros jugadores están capacitados para jugar así que en base a eso vamos a tratar de siempre poner el equipo más competitivo posible David Espinosa, por favor Gracias, hola Martín, gusto saludarte, David Espinosa de Fox Sports Recién le preguntaba a Charlie que siendo ustedes el mejor equipo actualmente de la Liga Mexicana y ante los resultados que se han dado de los equipos del fútbol mexicano contra los de Estados Unidos si consideran que va a haber una expectativa mayor con ustedes, con lo que le puedan hacer y si a la vez ustedes se han quizás trazado ese objetivo de ser quien saque la casta que sea el equipo que pueda representar de la mejor forma a la Liga Mexicana sobre la Major League Soccer Hola David, buenos días No creo que no está siendo ni va a ser un torneo simple los partidos se están dando muy competitivos les viene costando a nivel resultados a los equipos de Liga MX sacar buenos resultados todavía faltan jugar grandes equipos creo de nuestra Liga pero por lo que estuve mirando pude ver casi todos los partidos que disputaron equipos mexicanos contra equipos de Estados Unidos y se han dado partidos muy intensos, muy competitivos y creo que no va a ser fácil mañana nos toca jugar por ahí en un campo sintético donde ellos están acostumbrados y nosotros no y bueno, va a ser también un rival más al que hay que vencer así que no creo que sea una competencia simple me parece que son equipos duros, físicos, que son intensos y que nos va a demandar cambiar el chip ya lo que hicimos hasta este momento en la Liga MX hay que dejarlo atrás, esta es una nueva competencia y después retomar lo que veníamos haciendo en nuestra propia Liga me parece que hay mucha expectativa con relación a Cruz Azul, a Tigres, a Monterrey, a Toluca, América que ya van a empezar sus partidos y nosotros como lo dije antes en México como Cruz Azul tenemos que estar a la altura de las circunstancias Mauricio González, por favor Muchas gracias, buenos días profe un gusto volverlo a saludar Mauricio González de Babel, México preguntarle, sabiendo que en el contexto histórico Cruz Azul ya ha ganado este torneo de Leeds Cup en el 2019 y sabiendo el fútbol que ha demostrado la máquina en el anterior torneo es muy importante saber que Cruz Azul puede ser de esos candidatos para competirle a los equipos de la MLS sabiendo que en la última final no hubo ningún equipo mexicano y se espera que el equipo celeste pueda llegar y competir a las fases finales ¿Qué tanta exigencia profe para el plantel? y decirles que se tiene que llegar hasta la final para seguir conquistando esos títulos que se necesitan en la institución celeste, gracias Hola Mauricio, buen día Si no me equivoco, el formato anterior era distinto esta es la segunda vez que la competencia se juega con este formato y creo que eso cambia muchísimo las cosas en la anterior final sí es verdad que hubo dos equipos de MLS y bueno, al final es un desafío acostumbrarte a jugar grupos donde hay tres equipos donde un empate no solo te da el punto sino que a su vez lo tenés que definir por penales entonces hay que adaptarse a las reglas hay que adaptarse a saber competir en este sistema porque mañana un empate y después ganando los penales te permite avanzar de ronda entonces creo que hay muchas cosas en juego en cada partido y como dije en la pregunta anterior nosotros como Cruz Azul queremos llegar a lo más lejos posible y ese es el objetivo que nos hemos trazado bueno, vamos a la última pregunta vamos a usted, le damos el pasor, le damos el pasor por Orlando Castelán gracias, muy buen día Jorge, Orlando Castelán del Servicio Informativo en Deportes mañana que tan complicado va a ser el partido de contracharlo ya que ellos, el primer partido que tuvieron contra Filadelfia lo perdieron y mañana se van a jugar el todo contra todo contra ustedes qué tan complicado lo va a ver en esa parte más allá de que los factores de la cancha como lo mencionó es otro punto a vencer y cómo lo ve esa parte del partido del día de mañana gracias hola Orlando, buenos días bueno, un poco como lo decía, ¿no? creo que la superficie es un nos va a requerir una adaptación rápida hoy intentamos ya en el breve entrenamiento que pudimos realizar acostumbrarnos un poco al pasto sintético y a y a lo que puede llegar a ser el partido de mañana hay que ver también porque puede cambiar viene lloviendo en estos días acá en Charlotte entonces la cancha se hace mucho más rápido o más rápida si si está mojada entonces creo que eso va a requerir una rápida adaptación y después tenemos que saber competir como lo venimos haciendo creo que hay que estar en todos los detalles ellos tienen jugadores que pueden marcar el desequilibrio tienen un delantero muy potente las bandas creo que también son fuertes tienen medios que manejan bien la pelota entonces nosotros al final tratamos de ser nosotros de que nuestra esencia se vea reflejada dentro del campo de juego más allá de de todos estos condicionantes que te vengo diciendo y creo que a partir de ahí intentar competir lo mejor posible como dije también antes el reglamento hace que que ellos puedan ya quedar afuera en su segundo partido entonces va a haber que estar preparado porque puede haber muchos partidos dentro del próximo dentro del mismo partido así que va a ser todo un desafío para nosotros en este debut aquí en la Leeds Cup